Si chicos denle like y suscríbanse al canal que les parece lo de la Eurocopa ya quedaron definidos los partidos y los grupos Si para que me digan su opinión que selecciones apoyan para la Eurocopa del otro año que se iba a jugar este año Pero se supo que posponer por la pandemia denle like y suscríbanse